Dejarlo a otra entrada, pero relevos, y fue por eso que decidimos que con una ventaja de 2 a 0 traer a nuestro tremendo relevo. Sí, claro que cambia, porque el llegar a Mochis con 1 a 1 no es fácil, es un lugar fácil para ganar. Nos meten el primer juego, y claro que no presión, pero sí complicado, se complica la situación, el haber ganado 2 juegos en Mochis, y juegos bastante peleados en realidad. Nos le separamos en la última entrada, en el juego de antier, el juego nuevamente era un juego que estaba empatado en la novena entrada, y nos lo pudimos separar en esa novena entrada para conseguir la victoria. Muy contento, muy contento del trabajo que están haciendo, realizando el picheo de maravilla, los bats están despertando, inclusive hubo hoy muy buenos contactos, buenos turnos, algunos que no cayeron, entonces el equipo está en un momento ideal.